Los camiones, muchachos, son unos tapones aquí, que vienen de montaña y tienen que venir temprano. Hacen muchos tapones aquí los camiones grandes. Los camiones, muchachos, ellos no están trabajando la policía, poniendo nada. Ahí está el taponamiento. Mira para allá, dale para allá. Me seguiré, me seguiré, me seguiré, me seguiré, me seguiré. Claro que no hay ningún problema. Ah, les retalga a ustedes el poder transitar. ¿Eh? ¿Ustedes transitan tranquilos con eso también? No, no, acá, no está en los que están fallando. Ah, se va a quedar un tapón. La dejamos ver que hay otro para ningún lado. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!